Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Yo me llamo Alex y si es tu primera vez en mi canal, te invito a que cheques mis otros videos y si te gusta, pues suscríbete para que sigas viendo lo que voy a estar subiendo. Como vieron en el título, esta vez voy a hablar qué pasa después del matrimonio, pero no voy a hablarlo de una forma general, voy a hablar sobre mi vida y sobre lo que estoy haciendo ahorita. Si es la primera vez que me estás viendo, hola, yo soy un mexicano que está viviendo ahorita en Francia, yo me casé con un muchacho francés y llevamos aquí aproximadamente 4 meses. Vienen cambios muy grandes para nosotros, estamos en cuenta de regresiva porque ya nos vamos a ir de aquí, de casa de los papás de Ben y no nada más de que hacer los papás de Ben, nos vamos a volver a ir a otro país. Si llevas tiempo siguiéndome, habrás visto que en mis otros videos te comparto pues lo que he estado haciendo aquí en Francia y todo, y la verdad no había querido como entrar mucho en lo que es la cultura francesa y costumbres francesas y todo eso que hacen los canales de... que están dedicados más bien a la vida en Francia porque yo ya sabía que no nos íbamos a quedar a vivir aquí. Entonces no quise indagar mucho en eso y más bien quiero que mi canal sea un poquito más sobre mi vida, más personal, compartir lo que hago y mis experiencias. Últimamente no he podido estar subiendo muchos videos porque hemos estado muy ocupados. Ya les había contado que hemos estado trabajando con el papá de Ben y yo tengo una visa de conyuge de francés que me permite trabajar aquí. Pero yo pensé que iba a poder llegar y tipo trabajar rápido pero no pude. La verdad es que es un montón de trámites, me tardaron un montón en darme la cita en donde es para los extranjeros y aparte de que esa cita creo que ni siquiera te dejan trabajar luego luego sino como que te dan un curso y checan tu nivel de francés y es como para que te adaptes a la sociedad francesa entonces hablamos por teléfono y preguntamos, explicamos nuestra situación, nos dijeron que no vale la pena porque aparte tenemos que pagar como 280 euros y nos dijeron que bueno que nos podíamos ahorrar ese dinero, que no vale la pena. Gracias al cielo el papá de Ben tiene una empresa, él hace como renovaciones de casa y arregla muchas cosas y todo se acomodó para que él tuviera como que trabajo suficiente y todo para que nos pudiera como tipo contratar y estar trabajando con él. Entonces hemos estado trabajando con él ya como un mes. Todavía todo este mes de junio vamos a trabajar con él. Estamos súper 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 emocionados porque bueno les platico también... Ay cambió el sol. Perdón si cambió mi iluminación aquí pero el sol cambió. Está medio raro. El clima. Yo vengo de la ciudad de Guadalajara y en Guadalajara pues hay muchísimas cosas que hacer. Es una ciudad muy grande y aquí donde viven los papás de Ben nos venimos al campo que la verdad ha sido un choque muy grande para mí. Me siento muy fuera de lugar aquí ya que no hay absolutamente nada que hacer. Y las pocas cosas que hay que hacer ya las repetimos tantas veces que ya no son como especiales. He valorado muchísimo mi ciudad. Cuando yo estaba allá como que tenía la idea de que en otros lados era mejor y había más cosas pero la verdad es que ahorita hay muchas cosas que valoro que podemos hacer allá. Que hay conciertos, que hay un buen de lugares, bares, centros comerciales. Aquí en Francia no tienen la cultura de centros comerciales y no saben a mí cómo me encanta ir a los centros comerciales. Pero bueno... Ha sido un choque bastante difícil y bueno les cuento un poquito también sobre Ben. Yo desde que conozco a Ben, él me ha dicho que él siempre ha querido vivir fuera de Francia. También a él le llama mucho más la atención una vida más de ciudad, más él quiere vivir a una ciudad grande donde haya muchas cosas que hacer. A él no le gusta la vida en el campo ni la vida así de tranquila. Entonces estamos como en la misma onda porque es el tipo de vida que yo también estoy buscando. Yo soy una persona un poquito demasiado tranquila y soy una persona muy de casa, pero me gusta que afuera de mi casa esté pasando todo. Como que saber que si salgo haya mil gente, hay mil tiendas y cosas que hacer a donde ir. Porque si yo soy así y mi exterior está así, como que me deprime mucho, ¿sabes? Me hace sentir muchísimo más como cabizbajo. Nos vamos a ir a una ciudad grande. Nos vamos a ir a un lugar donde hay muchas, muchas cosas que hacer. Es un país diferente. No es ni Francia ni México. También nosotros platicando decidimos irnos a otro país porque creemos que es lo más justo para los dos. Ya que estando fuera de tu país y lejos de tu familia es muy difícil, los extrañas mucho. Y creemos que es más justo para los dos estar en un lugar que no es ni el mío ni el de él. Y aún así poder ir de vacaciones a visitar a la familia de él o a mi familia, que es como nuestro ideal. No les voy a decir a dónde nos vamos a ir porque yo soy muy de la creencia de que si lo dices se te echa a perder los planes. Entonces, ahorita no les voy a decir. Más adelante van a saber porque déjenme decirles que ya estamos en cuenta regresiva. Solo nos queda este mes aquí. El mes de junio es nuestro último mes aquí en Francia. Este año ha sido tan loco para mí de estar en México, luego venirme acá y luego, no sé... Tantos idiomas, tanta gente y tantos lugares tan distintos. Es una locura. Yo no sé cómo me voy a sentir el día que ya no estemos en otro lado o que ya no tengamos que andarnos moviendo porque... No sé, es raro. Ben y yo tenemos mucha ilusión sobre tener nuestro propio lugar. Somos muy apasionados de que queremos un montón de velas. Que huela rico, que esté así decorado y que vamos a comprar este tipo de comida y que vamos a hacer esto. Y días de película y etcétera. Entonces, pues no sé, estamos muy emocionados porque nos llegue todo eso por fin. Vienen tiempos muy difíciles para los otros porque... En México pues estábamos en casa de mi mamá y aquí estamos con sus papás. Pero... Ahora ya no vamos a estar con nadie, vamos a estar solos. No nos vamos a tener más que... El uno al otro para salir adelante si algo sucede. Entonces... Eso va a ser algo muy difícil. Pero estamos muy listos porque... A pesar de que estuvimos... Estamos bien aquí y estuvimos bien con mi mamá. Pues no es lo mismo, ¿sabes? O sea... Tener tu casa y hacer tus reglas. Porque bueno, supongo que Ben se sentía en México como yo me siento aquí. Que no te sientes nunca libre. Nunca te sientes como en tu casa. Aunque te digan estás en tu casa. Porque... Sabes que no puedes dejar un vaso ahí. Sin que alguien se vaya como a molestar. O que alguien le vaya a llamar la atención. Te tienes que adaptar a las reglas de esta casa. Igual en mi casa pues será otra dinámica. Pero ya queremos hacer nuestra propia dinámica con nuestras reglas. Haciendo lo que queramos. Cuando queramos. Y de la forma que nosotros queremos. Estoy muy listo para irme de aquí porque no puedo más con estar en el campo. A veces me caigo tan gordo porque soy bien... Este... Como tipo pesimista. Porque yo no estoy así de que... Odiando. Porque no es feo. Se los juro que es muy bonito. Y hay un montón de paisajes que vemos y todo. Pero... No sé. Yo no soy de campo. A mí me gusta un fin de semana. O una semana. Y ya me gusta volver a mi ciudad. Y... Bueno. Es lo que hay, ¿verdad? Voy a intentar seguir subiendo videos cada que pueda. Porque de repente se me ocurren videos. Pero la verdad es que no tenemos tiempo de... Hacerlos. Me cuesta mucho trabajo convencer a Ben de que haga un video conmigo. Para ciertos temas que se me han ocurrido. Pues tengo que ir a comprar cosas. O así. Entonces no. No he tenido nada de chance. Y les pido una disculpa. La verdad es que me gustaría ser más activo en mi canal. Pero pues se hace lo que se puede. Ya vienen cosas nuevas. Cosas diferentes. Y espero poder documentar todo lo que me está pasando. Porque es una locura. Realmente una locura. Y bueno. Eso es lo que les quería contar en general. Nada más. Pues ya si hay otras cosas. Si hacemos más cosas. Pues se las voy a seguir enseñando. Pensar que son cuatro semanas. Se me hace muy poquito tiempo. Y bueno. Es una locura. Estoy nervioso. Estoy emocionado. Tengo muchísimo miedo. Porque aventarte a hacer cosas así solos. Pues da miedo. No hay ni siquiera en quien recargarte. ¿Verdad? Pero pues les voy a seguir platicando. A ver cómo me va. ¿Qué nervios? Espero que les haya gustado esta plática. Que estén un poquito más al tanto de lo que esté pasando. Intento de que nos vamos a aventar. Que vamos a luchar y a buscar nuestra propia felicidad. Juntos. Y vamos a armar la vida que queremos. Con todas las ganas. Con mucho trabajo. Mucho esfuerzo. ¿Te interesaría seguir viendo? A ver qué más vamos a estar haciendo. Te lo agradecería mucho que te suscribieras. Voy a dejar un video sobre nuestra historia de amor aquí abajo. Un video que hice con mi esposo. Para que nos conozcas un poquito más si te interesó. Eso sería todo por el video de hoy. Muchas gracias por haberme visto. Y nos vemos en la siguiente. Chao.